Hola amigos, ¿cómo están? Saludos para todos, espero que se encuentren bien, ya nosotros aquí estamos con Toñita ya que ya está arreglando el pollito, ahí tenemos a Toñita Así es amigos, acá estamos ya empaticando lo que es el pollito Así es, ahí tenemos a Dice también Así es amigo, hola noche Vamos a comer Ah sí, vamos a comer pues, vamos a comer Y ahí tenemos a mi esposita Ahí está, ahí está mi mujercita Así es, vamos a empezar ya a comer los pollitos de pollito que ya están disfrutados Y que nos vamos a disfrutar Ah sí, ahí está el famoso juego de amigos que quema todos los pollos Ahí está, hasta el aceite ya está encima, ya ven Es sartén y un sol Quita todo así, ya dorado todo Ah Una tanda ya sale bastante Sale bastante pues Ya veo un sartén pequeño No, cuesta que No, cuesta que sale Y llega la de amanecer nunca que esté llena Ajá, ahí está Y aquí tenemos a mi hermana nueve también, ve con la nena Ahí está la Yamilet, ve Están gocinando, mirá, está creciendo rápido Ah sí, mirá cómo se mide, chula se mide Ya pronto la de Eddy también Ah sí Primeramente ves que sí Eddy Ahí está el nene de Dayfi, ve Vaya pues, ahí está Nene, ese nene sí Ajá, una barita ahí Ah sí, mi carrera, sí, amor Pero aquí todo el pueblo yo porque ya de rato no las había visto Y pues están bien bonitas Ah sí, ahí tenemos a Marielita, Marielita, saludá Hola, diga a Yuli Hola amigos, ¿qué tal están? Ahí está otra bonita, Yuli, saludá Yuli Salud de tu mamita Si no no es bonita, si no no es bonita, salud de tu mamita Vaya, sí, ahí está Ahí está Nos quitamos todo Tal vez le preguntarán por mi abuela Pues se la avisó Y pues ella ya nos dimos de que ya había cenado Y de que también ya era muy tarde Y llovió ayer Entonces dijo ella que para la próxima Ajá Va a ser de día porque de noche le da miedo a ella Sí, porque tuviéramos un carrito ahí sí se viniera con nosotros Porque en carro, pero como es en moto Le da miedo Y como anteriormente ella pidió un balón Con un amigo antes Y que sí que ese lo botó Ay Y le quedó ese miedo de la moto Ajá Y peor de noche, por eso es que tiene más miedo Tiene más miedo, pues Pero para la próxima va a estar ella Igual que ya había cenado, dijo ella Entonces para la próxima Disculpe, se dispara Cristo nos pusió cuando nos dijo así Ajá Igual para la próxima Ah, sí Para la próxima Le digo yo que usted no va a estar Le digo así, no le da miedo De día sí, no Es que también O dejar la casa solita También a veces los ladrones Ah, sí Sí, como por ejemplo Usted quedó allá Digamos así Vino el marco Vino el pobo Vino el edy Vino el marco de cariño Sí, y nadie quedó allá Sí, y si viene mi abuela Es vacío O sea, puede entrar los ladrones Ajá Bueno, en una casa loca Así no tan fácil le entran No entran casi Pero así una De madera De lámina Sí Y ahí están Un pechito Ven Ahí están las tres Con cuñas Solo falta uno Una Falta nomás Todas las con cuñas Ahí está Ya para que nos haga más pollo Vamos Ahí está mi chulita Este es mi chulita Amigo Este es mi chulita Mi abuela Te amo Ahí está Ya las tres Con cuñas Haciendo el pollito Ya que ya El arroz ya está hecho Ya solo falta el pollo Y ahí está Ah, chiquito sartén Grandote Ahí está Desde lejos Lo voy a ir Guau Delicio Ay Dios Oigan Como está haciendo el pollito Amigo Ya está gritando Que no lo quemen No lo quemen Está diciendo Sí Ahí están Ya Ahí están Sin miedo Sin miedo Sin miedo Mi chula Sin miedo 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 Ahí está Brinca el aceite Ah, sí Brinca el aceite Ahí están Ya ve Ahí están Todas Cuántos pedazos Son son Tony Nueve Y un solo Nueve Por algo Fíjate que los ingredientes hay, yo te veo que es un ingrediente que no es un pollo Y los que usan el pollo de café es diferente Es diferente pues Pero ellos no dan la receta No dan la receta igual que el que hace pizza Nunca va a decir cuál es el plástico que lleva Entonces Hasta la Coca-Cola también es que tienen oculto los objetos Todos los primeros, primeros dan No sé No sé Todo el mundo va a saber Todo el mundo va a poner Coca-Cola Ah si Si Con la receta o con la máquina Ya pueden hacer Ajá La fábrica de agua pura Ya empezó a funcionar aquí Ah si Ya empezó la fábrica de agua pura Yo me quedé a mirar hasta cómo la sacan las botinas Algo que ya les entendí No sé No sé Yo no enseñé a ese Tony Que ella no enseña nada Ella también igual que la Coca-Cola Solo ella sabe su receta que hace Ya se empezó a dorar bien Si el pueblo de Enrito lo hace es con Coca-Cola No No Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Número Ah Más pesito Más pesito Ajá Me gustó porque estaba en la pastilla. No hice a cortar. Ah no. Me gustó la pastilla. Me gustó el aire. A ver qué color será. Ahí está la nena. ¿Qué color es? ¿Ah? ¿Está? ¿Está para ahí? ¿Tú ves? Sí. Sí. ¿Qué pasó mi amor? ¿Se está acostando? Mira. Este color. Y una franjita. Aquí creo que color café. No sé qué color lleva. Y aquí en medio lleva una franjita. Calidad. Calidad. Sí. Sí. Ahí está la nena. ¿Qué es lo que le gusta? No le gusta estar acostada. No, no le gusta estar acostada. Pero no, con cachetito. No le ponen mal. ¿Qué tal se mira? Ah, tu mecha. No creo. No creo. Ahí están ya todas. ¿Ya va a salir primero Tony? ¿Tú ya falta? Sí, ya falta. Sí, ya falta todavía. Tienen que dorarse solos. Solitos tienen que dorar ahí. Ya cambió de color, sí. Esa blusa, uno así era la pizarra y anda también para adelante Mateo. Ah. ¿Y cuál? Ah, pero un bebé aborto. Un bebé aborto. Un bebé aborto. Siempre dicen todo. Las blusas dicen bebé aborto. Ah, sí. Porque lleva a abortar ya. Ah, sí. Llevo a caer en su país, señora. Ah, sí. En el país donde fue hecho. Donde fue. Mi mamá me decía que ya vienen en aviones. Ah, sí. Todos esos decían. Hola, los niños. ¿Qué puchica? ¿Ya saben la verdad los niños? Ya pues. Ya saben cómo se forma. Ajá. Pero no hacen caso, las nenas no hacen caso. Siempre están entrando. Miren, ve, ya está la primera vez. A ver, se esconde. Se esconde para escuchar plática. Ahí está ya. Y parece que ya se escuchan. Ah, sí. Ah, sí. Se esconde para escuchar plática. Caramba. Entonces, no sé, ve, ya está adoptando a su nena. ¿Qué? No sé quién se va a querer llevar. No, no, qué puchica. No la adopto ni la vendo ni nada. Usted tiene que envejecer conmigo. Así es. ¿Alguien sí, mija? Así está la Marielita. Ajá. Ah, sí. Así es. Sí. La Marielita todavía ve a mi papá. Ah, como así. Ajá. Ah, ¿todavía se acuerda? A mí se acuerda. ¿Pues, Juli, te acordás de mi papá todavía? Sí. ¿Te acordás de mi papá todavía? ¿Te acordás de mi papá todavía? ¿Te acordás de mi papá todavía? ¿Te acordás de mi papá todavía o no? ¿Sí? Sí. Ah, tú ya se acuerda. Sí. Ah, tú ya se acuerda. Bueno, pues. Yo creo que hasta aquí va a llegar al final de este video, amigos. Siempre dejen sus likes y sus comentarios. Ok. Gracias. Adiós, amor. Hasta la próxima. Cuídate. Adiós. Ahí está. Voy a lanzar la vuelta para acá. Tony. Adiós. 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 Yuli. Adiós. Adiós. Vaya, pues. Adiós. 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 Adiós.